Esto es Película, 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 película Esto es una figura para disco Pa' los que se quieren hacer rico Pa' la mami que lo mueven rico Y los tigres gastando chavos un padal y a Kiko ¿Quién tú me tienes? Bueno, Soso Este fin de semana la vaina está caliente Y yo voy a arrancar con noticias De un exponente urbano que se encuentra viviendo en Francia Ajá Mi hermano Capaón, el puto amo Que hoy tronó en las redes ¿Cómo así? Porque Capaón ha lanzado un video acabando Bueno, no acabando, desahogándose Con el movimiento del patio Puesto que Él ve que están Como que están estancados Él se refiere a los líderes del movimiento En República Dominicana En la cual Capa dice que ¿De qué líderes ustedes me están hablando? Si ustedes lo que están es copiando música viejísima De hace 20 mil años Y por eso es que no van a salir del patio Que es lo que ustedes me hablan de internacionalización No van ninguno para ninguna parte Porque lo que están haciendo Lo que están haciendo Es copiando vaina vieja Creo que se refiere A los Dominican players Que se han hecho Él no mencionó nombres Pero estamos claros Que en esa vuelta Se va Aunque no haya hecho un Dominican players Se va el mayor clásico Se va Chimbala Se va 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 Creo que El Capa está haciendo su dirigencia Pero hay otra vaina Un dato muy importante ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que ninguno de esos ponentes Le van a responder a Capa Es que se vea Lea huejota Que Capa está buscando sonidos Ninguno de esos le van a responder ¿Tú crees que Capa está buscando sonidos? Sí Yo creo que fue quillado de verdad ¿Por qué? Porque yo conozco a Capa Capa Ay Capa es mío Soy fanático de Capa para buscar sonidos Mejor hace un disco Tirándole fuerte No habla Él está vaquillado de verdad De Capa ni su mamá se acuerda Nada más tú rotas Diablo Es que es mío Y él porque son compadres Y él porque son compadres Es mío Y soy fanático de él Yo fui padrino de su obra Oye Infinix Le llegó su fin Infinix ¿Se recuerda ese disco? Yo me voy de aquí Me voy a poner pa mí Yo me voy de aquí Me voy a poner pa mí Y se fue Igual tiene que irme Para poder largar Y se fue Y se fue Se fue Se puso pa él Se fue Capa Entre otras cosas Me hecha en el feeling Me tienen una novia Andando con grilin Me tienen maquinando Por hacer un vilín Y me tienen sudando Aunque me voy a chillin' Chillin' Poc 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 Poc